Por eso, adiós. Perdón. Juan capítulo 14, versículos 12, 13 y 14 dice De cierto, de cierto digo, el que cree en mí y las obras que yo hago también él los hará y mayores que él hará, porque voy al Padre y todos los que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré Por eso aquellos que no prestar, aleluya los esposos no le están enseñando Señor la oración y la fidelidad, la persistencia, aleluya es lo que salva al hombre, aleluya y no son las peleas, aleluya, no son aleluya las peleas que tú le llevas y le dices Aleluya, no te voy a cocinar porque no eres cristiano Es como obediencia que tú te lo vas a ganar Es con tu fidelidad hacia Dios que tú te lo vas a ganar Hello, praise be to God Aleluya, aleluya Juan capítulo 15, bendito nuestro Dios, aleluya mi alma te glorifica, aleluya 15, 10 y 8 dice Si estuviera en mí y mis palabras estuviera en vosotros pedid todo lo que quisiera y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos El deseo de nuestro Dios es que tú seas el mejor discípulo que le había hecho El de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, aleluya Estos apóstoles están escritos Fueron hombres de Dios Pero la misma unción que tuvieron ellos Los puedes tener tú Es más, Dios es tan lindo Que dice la escritura que muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos Y por lo menos yo puedo hablar en una palabra positiva Y decir, yo soy escogido Juan capítulo 16, versículo 23, 24 Y aquel día no me preguntéis nada De cierto, de cierto os digo Que todo cuando pidiese al Padre en mi nombre Os lo dará Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre Pedir y recibirá para que vuestro gozo sea cumplido Amoridad Jamás y nunca podemos buscar el gozo En una botella Ni una droga Ni una, aleluya Ni un baile Ni un club, aleluya El gozo solamente viene De aquel que lo dio, aleluya El Dios de la paz El Dios del amor, aleluya Él se llama Cristo, aleluya Y si te lo buscas a Él Allá en paz y gozo Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6 Dice Hermanos míos Tener como el sumo gozo Cuando cayeres en depresa tentación Sabiendo que la prueba de vuestra fe Obra paciencia Yo quiero decirle Aleluya Le quiero enseñar Que jamás y nunca Donde debe pedir paciencia La escritura dice Aleluya La única manera Que usted puede conseguir Paciencia Es por medio de la qué De la prueba De vuestra fe Más tenga la paciencia Perfecta Su obra Para que seáis perfectos Y cabales Sin faltar En alguna cosa Y si alguno de vosotros Quiere falta de sabiduría Escúcheme bien Demándala A Dios Eso es pidiendo No es pidiendo Si te falta sabiduría Pídaselo A Dios Demándala a Dios Él guarda A todo abundantemente Y no se cierre Y será nada Pero pídense Escúcheme bien No dudando nada Porque el que duda Es semejante A las ondas De las mar Que es movida Del viento Y echada A una parte Y a otra Y hasta Pídense En una En seis Praise God Santiago 4.11 Dice Hermanos No murmuréis Los unos De los otros La murmuración Que a la jardín De la aleatura Venido nuestro Dios De un hermano A otro No aprueba No le gusta A Dios El que murmura Del hermano Y busca Su hermano Este tal Murmura De la ley Y busca A la ley Pero si tú Buscas A la ley No eres guardador De la ley Sino juez Praise God We all know Praise God Aleluya Al hermano O la hermana Al tío O la tía Aleluya Que tenemos que tratar De evitar Hasta hablar mucho Aleluya Porque son aquellos Que llevan Aleluya Un comentario De un lado A otro Eso es la murmuración Bien El matrimonio Te glorifica En este día Primera de Juan Capítulo 3 Versículos 16 A 19 Bendito nuestro Dios Bendito a 22 Aleluya Dice así En esto Hemos conocido En esto Hemos conocido El amor Porque Él puso Su vida Por nosotros Por nosotros También nosotros Debemos De poner Nuestra vida Por los hermanos Más El que estuviera Bien En este mundo Y viera Su hermano Tener necesidad Y si era Su extraña ¿Cómo está El amor De Dios En Él Invitos míos No amemos La de palabra De lengua De la lengua Si no Obra En la verdad Bendito nuestro Dios Yo se lo tengo Dicho siempre a ustedes Prefiero Que tú me enseñes El amor Y no me digas Te amo Yo les quiero Decir algo Con una Paréntesis Aleluya Hay muchos hermanos Que te dicen Que te aman I love you Oh my God I love you Pero sinceramente No dicen Aleluya Que el amor Aleluya En nuestro Dios No se puede fingir Si estamos En un mismo espíritu Usted sabe La persona Que te ama Y la persona Que no te ama Yo voy a decir algo Esto es tan Sensitivo Aleluya Que aquella persona Que te dice Que te ama No amándote Es un mentiroso Y dice la escritura Que los mentirosos No entran En el medio de los cielos Son tan Sensitivo Aleluya Que muchos Pueden perder Aleluya La bendición De la salvación Aleluya Cuando están mintiendo ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura Que el padre De la mentira Es el enemigo Es el diablo mismo Se fueron los hermanos A ese pato Yo nunca le voy a decir Que lo amo Praise God No, yo sé que ustedes Me aman Yo sé que ustedes Me aman Praise God Aleluya Aleluya Dijimos Dios No amemos Algo de palabra Ni de lengua Sino de obra Y de verdad En esto Conocemos Que somos De la verdad Y tenemos Nuestros corazones Certificados Que tenemos Nuestros corazones Certificados Delante de Él Dios ha certificado Nuestros corazones De la verdad Porque si nuestros corazones No dependieran Mayores Dios Que en nuestro corazón Y conocen Todas las cosas Cancísimos Ni si nuestro corazón No nos reprende Confianza Tenemos en Dios Y cualquiera cosa Que quieras Y recibir de Él Porque guardemos Su mandamiento Y hacemos las cosas Que son agradables Delante de Él Yo le voy a dar la llave Para su bendición Aleluya Aleluya Yo le voy a dar la llave A la de su bendición Aleluya Que si usted ama Sinceramente Su hermano Aleluya De todo corazón Aleluya No fingiendo Sino amándole De todo corazón Y si a ustedes Aleluya Le falta amor Pídaselo al Señor Que Dios te lo da No ¡Gracias!